Cayendo Ya no me partiré nunca Si puedo soportar lo que siento Porque me estoy cayendo You stood me up, you lay me down You know too much, I can't be proud I still really, really love you, yes I do When I still really, really love you, like I do If you can't, then I will Is it love to keep it from you? No hablará de ti, ni hablará de esto Lo que él quiere de ti, yo no se lo negaría Si esto no me ha partido Ya no me partiré nunca Si puedo soportar lo que siento Porque me estoy cayendo ¿Por qué me estoy cayendo? ¿Acaso voy cayendo? You stood me up, you lay me down You know too much, I can't be proud I still really, really love you, yes I do No me, ni hablará de ti, yo no se lo negaba